¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eduardo ya dio la confirmación y muy contento de volver a mi club, que es mi casa. El técnico está ahí entre quinta o sexta, una de esas dos va a ser la categoría que voy a dirigir. Tiene que resolver la entrada de algún otro técnico y bueno, pero que me den lo que me den. Yo estoy orgulloso de que me hayan ido a buscar y que pueda estar, como dije antes, trabajando en mi club, en el que uno se formó como jugador, se formó como técnico y es una alegría inmensa para mí y para mi familia. Me tocó irme porque me salió una buena posibilidad y me alivia en el 2009. Después, cuando volví, no tuve la posibilidad de volver, pero bueno, se dio ahora y agradecido a la gente que confía en uno de vuelta. Ahora que está en uno de poder retribuir todo el cariño, toda la oportunidad que me dan ellos para que podamos hacer este nuevo proyecto que salga lo mejor posible. Fueron todas felicitaciones. Anoche cuando ya me reuní con Eduardo y ya se dio a conocer en la cancha, era toda gente, felicitaciones, apoyo. Se estaba hablando con técnicos que son del riñón del club también. Hay gente que estaba trabajando en la categoría como el Gallego Barreiro, que va a estar en la coordinación de la liga. Pedrito Soma, que es un año que para mí es como si hubiera sido mi viejo estar colaborando acá. Entonces, tengo muy buena relación con el Tanocinto de hace muchos años y vienen muchachos que tenemos una relación. Entonces, se va a hacer un buen grupo de trabajo, se va a hacer que es lo principal para la convivencia y después a ponerle el lomo entre todos, tratar de lo que estamos dispuestos, de formar jugadores, de que el club no tenga que ir a comprar y que puedan salir de la cantera, que es el futuro más grande que tiene esta institución. Que el chico tenga la identidad del club, que a alguno le pueda hablar, digo, eso no te asegura tampoco que vamos a sacar muchos jugadores, pero después está en la capacidad de cada nosotros de entrenar y de capacitar al chico para que llegue a primera. Pero es algo muy bueno de que gente que fue involucrada como jugador y que esté en el club, porque le puede contar al chico las vivencias, lo que pasamos hace 25 años atrás cuando jugábamos, a lo que es ahora, ha cambiado muchísimo. Entonces, los chicos tienen que saber el sacrificio que hizo uno cuando era jugador, que ahora a veces la tienen las cosas más fáciles y por eso creen que ya están en primera. Y no es así, tienen que trabajar mucho. Esta semana, los muchachos, Caso El Tano, que está de coordinador, van a dejar mañana a los chicos que quedan libres. Hasta el fin de semana entrenan los chicos que son del interior y ya después se van de vacaciones. Y la última semana va a ser para también muchas pruebas, porque hay que tratar de reforzar las categorías antes del fin de año para que cuando volvemos en enero estén la mayoría de los jugadores por categoría para hacer la pretemporada. Entonces, ahora nos vamos a enfocar a eso, a las pruebas. Un saludo y un agradecimiento a toda la gente, a la comisión directiva, al Tano que agarró de coordinador, digo, de la nueva oportunidad que me dan. Y bueno, está en uno después que se cumplan las expectativas que tenemos de que esto vaya por muy buen camino. ¡Solo, Lapid, solo, Hernández! ¡Hernández, sale el arquero, Hernández, va a pegar, tiró! ¡Gol! 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 ¡Gol!